¿Qué tal? Buenos días para todos, aparte de la inflación, aparte del dólar, aparte de mi ley, de las elecciones del Fondo Monetario, la realidad de cada día, la inseguridad en Chaco, en Barranqueras, en Diagonal, Eva Perón y Ayacucho. Terraron en primera calle con un rehén, eso ya es noticia, pero aquí la noticia es que el rehén era el hijo de este hombre armado. Amenazó con matar a su hijo. Pampa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, una situación muy complicada, tuvieron que vivir ayer los efectivos policiales, obviamente, y vecinos de Barranqueras, una localidad pequeña de la provincia del Chaco. Este es el final. Acá tenés a un hombre que se llama Ariel Caballero, con un consumo problemático de drogas, ya reducido por la policía, y vas a ver cómo los vecinos, después de minutos de tensión y de ver cómo ese chiquito de 8 años estaba a merced de su padre, lo quieren moler a trompadas. Típico caso de justicia por mano propia. Así empezaba la historia, Fabi. Fijate qué es, una esquina, un hombre tomando de rena a su propio hijo, apoyándole una pistola, que después se supo es un revólver calibre 32 largo, que tiene espacio, para gente que no sabe, tiene espacio para 6 balas, es un tambor, es el revólver típico de las películas de caos. De esas 6 balas, 3 estaban percutadas. ¿Qué quiere decir esto? Y aparte están los vecinos que lo grabaron. Disparó en 3 oportunidades para decirle a la policía que no se acerque. Exactamente. Tres tiros al aire para que la policía no se acercara. ¿Cuál es el problema detrás? Bueno, todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque hay un menor de edad en el medio, y obviamente el Ministerio de la Niñez y la Justicia tienen que preservar a ese nene. Pero acá hay un claro problema familiar. El año pasado, ¿se acuerdan, Sinti y Silvia, que tuvimos un vivo el año pasado a la tarde, con un papá en Belgrano, con un chiquito? Sí, pero era droga. El hijo era rehén. Era droga. El rehén era... No, en una casa y que la policía entró por atrás. Sí, sí, sí. Ahora, acá no hay... Que lo tenía al hijo de rehén y después se quiso suicidar en el fondo de la casa. Al nene lo agarra de los pelos, le apoya el arma en la sien... Percutada. Ahora, entonces, yo no sé si hay un problema familiar. Es un nenito de ocho años. Hay un tipo drogadicto que es capaz de matar a su hijo. Con lo cual, acá vuelvo otra vez sobre el tapete la ley de salud mental. Ese tipo nunca te va a decir que va a internarse porque se siente que está mal y que lo que hizo es un horror. ¿Se sabe el conflicto previo que llevó a la toma de... No, no está claro todavía. Esto fue ayer cerca de las seis de la tarde. Terminó cerca de las diecinueve con la detención de este hombre que se llama Ariel. Y ahora la pregunta es esa. ¿Qué hay detrás de una toma... No deja de ser una toma de reines. Está claro. No, es una toma de reines. No deja de ser un hecho violentísimo. Por eso es la reacción de los vecinos. Lo que está claro es que este niño no vivía en Disney y todo bien. Y perdonen, yo entiendo que es una víctima de la droga. Pero yo lo hubiese... Yo estoy ahí, lo muelo a palos. Pero lo muelo a palos. Hay dos preguntas. ¿Dónde está a esta hora de la mañana ese señor, por ser amable? ¿Y dónde está ese nene? Claro. A ver, Gustavo Olivello, periodista en Chaco. Hay una mamá. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Buen día, Fabián. Un saludo a usted y a toda la gente en el piso. ¿Cómo están ustedes? Gustavo, pregunta uno. ¿Dónde está el nene a esta hora? ¿Con la madre? ¿Con la familia? El nene se encuentra a resguardo de sus familiares. Es un nene de ocho años. Es el hijo de Catalino Ariel Caballero, de 35 años aproximadamente. Su padre. El padre, Catalino Ariel Caballero, se encuentra internado, sedado y todavía no se despierta en la sala neuropsiquiátrica del Hospital Fernando, el Hospital Cabecera. Sí. El hospital más importante de la provincia. Sí, lo conocimos por el COVID. Bueno, o sea que evidentemente tuvieron que llegar a esta instancia, Fabián, como para internarlo. ¿Hay un tema real de salud? ¿Hay antecedentes penales o antecedentes psiquiátricos o antecedentes de salud o antecedentes de adicción? Es una persona, Fabián, que sufre alteraciones mentales y si me permiten le cuento el porqué de esta situación, cómo se origina, cuál fue el motivo. A esta persona, a Catalino Ariel Caballero, reitero, el papá de este niño de 11 años que tomó esta drástica determinación, le habrían entregado un terreno, le habrían entregado un terreno para que él construya su casa y oportunamente le hicieron que se lo iban a quitar y resolvió hacer el reclamo de la peor manera, tomando de rehén a su hijo de 8 años con un revólver, y ahí escuché a la persona que le estaba comentando, y si usted me permite dos segundos, hago una aclaratoria. Ese revólver no es el propio utilizado en el lejano oeste como el pacificador, que es un revólver Col. Este es un revólver típico de la mafia ya de los años 20, un revólver de calibre 32. Este revólver tenía en su tambor seis cartuchos a balas, de los cuales tres están percutados porque fueron tres los disparos que realizó esta persona tratando de resistir el accionar policial. Gustavo, te hago una pregunta. ¿Se sabía, se conocía el estado mental de esta persona que podía ser un peligro para sí o para los demás? Evidentemente no, evidentemente no, por eso estaba notablemente sin tratamiento. No hay entradas de él a ningún lado. Sin tratamiento, no había ningún tipo de registro, pero sí comentarios dentro de los vecinos que sufría alteraciones mentales. Pero no es el único hecho, después si ustedes me permiten les cuento, que sucedió también en Barranquera y que tiene que ver con lo que está pasando en la República Argentina. Un chico de... murió por una sobredosis también en Barranquera, el mismo lugar donde sucedió este... murió por sobredosis porque se está cortando, murió por sobredosis. Se está entrecortando. Sí, ahí en el mismo lugar. Bueno, un chico de 19 años de nombre Cristian Abuelo Vallejos fue a comprar, fue a un kiosco de venta de drogas, fue a comprar drogas y lo que se está investigando es que si este chico compra la droga, la consuma en el lugar y muere en el lugar y después los narcos los sacan y los dejan tirados en la calle sin vida. Pero, Oliverio, lo que vos no querés decir es que pasa algo puntual con la droga en esa ciudad. No, no, puntual, muy puntual, muy puntual, Fabián. Y aclarar otra cosa, eh, Barranquera no es una ciudad pequeña, es una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes y es la segunda ciudad en importancia del área metropolitana de la provincia del Chaco. Exacto. ¿De qué droga hablamos? El avión de drogas hace unos días, chicos. Gustavo, ¿de qué drogas hablamos? Estamos hablando de cocaína. Gustavo, te pregunto, hablabas del inicio de este problema con la entrega de un terreno y después que se lo sacan. ¿Quién le da ese terreno o se lo quieren quitar? Que se lo querían sacar. ¿Quién? ¿Cómo es su nombre, caballero? Pampa. Germán, si querés. Pampa, pampa, mire, le aclaro, le aclaro. Es la persona, ayer cuando fue reducida por la policía, muchas cosas no podía decir porque divagaba y evidentemente estaba alterado mentalmente, psicológicamente, psiquiátricamente. Razón por la cual inmediatamente se lo trasladó a la sala neuropsiquiátrica, conocida como sala 13 aquí en el hospital Fernando, en la ciudad de Resistencia. Ahí fue medicado y todavía se encuentra dopado, está durmiendo, todavía no despertó. Lo único que se sabe es lo que él balbuceaba, lo que dijo entre dientes. Yo hice esto porque me dieron un terreno y me lo quisieron sacar. Por eso, pero el terreno, Gustavo, el terreno se lo da al municipio. No, capaz que no sabe. Se lo da al municipio, se lo saca al municipio. No, no se sabe, no se sabe. No se sabe. Chicos, a mí, la verdad, el terreno me da lo mismo. Lo que me preocupa realmente es que estoy en Chaco, no estoy en Rosario, no estoy en Santa Fe, estoy en Chaco, estoy en Barranquera, y resulta que dos personas murieron en el mismo lugar, en la misma ciudad, y Gustavo, me parece que tenés info para darnos como que hay algo que va mucho más allá. Yo voy en Argentina. Bueno, fueron noticias exclusivas del medio al cual pertenezco, alerta urbana aquí en la ciudad de Resistencia, FM Guadalamba. Horacio. Yo no puedo dejar de pensar que hace algunas semanas descubrieron una avioneta a vuelta cargada de cocaína. Lo que decía Cintia. ¿Es cercano a ese lugar? No solo una, varias. Encontramos la que se caen, estimado. Encontramos la que se caen. Fíjate los votos de Chaco. ¿Es una constante eso de las avionetas con cocaína? No, no, pero a ver, con respecto a los votos de Chaco, déjenme aclarar algo, ¿eh? Por el caso Cecilia, otro caso emblemático, Capitaní perdió las PASO, pero a nivel nacional, las PASO nacionales, aquí, Unión por la Patria ganó. Sí, sí, lo contamos ayer. La sorpresa fue que Fidelense convirtió en segunda fuerza. Ya que estás, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué el cambio de la gente de no votar a Capitanich era una PASO a gobernador, pero sí votar al peronismo a nivel nacional? Justamente porque Chaqueño hace carne lo que le importa al Chaqueño, y Cecilia es nuestra. Ok, buena respuesta. ¿Cintia? Bueno, considero que... No, 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 pero acaba de explicar la sociedad Chaqueña. Él no lo describe, él no tiene la culpa. La elección de Capitanich. Bueno, ahí. ¿Cintia? Quería saber qué se sabe de la madre de este chiquito. ¿De la mamá del nene de 8 años? Hasta el momento no se sabe nada, pero que sí ya está, digamos, resguardando a su hijo. Sí, pero los familiares viven en un contexto de droga como esta persona. Digo, ¿quién nos asegura? Muchas veces la restitución... A ver, con respecto a qué me está preguntando... ¿A qué caso? ¿A qué caso? ¿A qué caso me está preguntando, Cecilia? A este, perdón, sí, porque en un momento saltamos a Cecilia, pero a este caso del chiquito que, nada, fue amenazado de muerte y apuntado en la cabeza por su propio padre. Sí, bueno, el chico se encuentra bajo el resguardo de la familia. Y es todo materia de investigación, ¿cuál es el contexto familiar? Sí, ojo con las restituciones y toda la mar en contra. Dame una pregunta, Gustavo. No, 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 de ninguna manera se va a ataldecer que sea el papá nuevamente el tutor. Sí, bueno, Lucio... No, bueno, claro, lo que no se sabe es qué harán con este hombre. ¿Habrá un psiquiátrico? ¿Qué van a hacer? Porque lo tienen... ¿Está sedado dónde? ¿En un hospital? ¿En el Perrando? Como se lo dije, Fabián, está sedado, está dopado, está dormido, todavía no despierta, en la sala neuropsiquiátrica del hospital Perrando. Por eso tiene intervención compulsiva. Atado y con un policía en la puerta. Está en un protocolo... No, saben qué, yo no quiero que venga... Fabián, Fabián, Fabián. Que venga un... Con todo respeto, que venga un D'Alessandro y en una semana este señor está caminando por la calle. Es que va a pasar... D'Alessandro lo metería, lo internaría compulsivamente... Yo no quiero que haya un abogado que me lo saque y en una semana diga que la culpa la tiene neuropsiquiátrico y este señor está robando, comprando droga, vendiendo droga, o lo que fuera, o amenazando a alguien en la calle en una semana. ¿Me permiten? Me permiten, el hospital Perrando cuenta con una división de vigilancia policial perteneciente a la policía del Chaco y teniendo en cuenta esta situación en particular, por supuesto, y no hay que descartarlo, es algo natural, esta persona cuenta con custodia policial. No, no, yo no dudo ni del hospital ni de la policía, yo dudo del sistema judicial. No, no, pero esto no es un problema de sistema judicial esto. Esto es internación compulsiva porque es un loco o un adicto peligroso para la sociedad. Justicia Tequeña, Fabián, hablando del tema de la niñez, usted sabe que la justicia tequeña, un sector de la justicia tequeña, justamente los juzgados de familia están siendo seriamente cuestionados y han renunciado jueces o juezas en esta provincia por malas resoluciones que favorecen a uno y no a otro pero que terminan perjudicando al niño. Pero claro, 8 años. Hay una movida importante, hay una movida importante frente al Superior Tribunal de Justicia el próximo 19 de agosto. Lo que pasa es que a mí me gustaría preguntar, Gustavo, no sé, y quizá el doctor Alessandro lo pueda dejar más en claro, ¿es una persona que tenía problemas de salud mental o es un adicto? Es buena pregunta porque es muy buena pregunta. Una persona que tenía problemas psiquiátricos. Ok. Estamos hablando de Catalino Ariel Caballero, ¿no es cierto? Que además consumía. Claro, claro. Y otra cosa que le quería preguntar recién nos hablaba... A ver, espera un momentito, espera un momentito. Además consumía, corre por su cuenta, nosotros no lo sabemos. Claro, recién nos hablaba el tema de la droga, de la problemática de la droga en la ciudad y me preocupa ver a este señor con problemas psiquiátricos armado además. ¿También la gente tiene armas ahí? Digo, ¿es más común que en otros lugares o es una casualidad esta? Bueno, aquí hay un grave problema, como también le sucede a ustedes ahí en las grandes urbes, en las grandes capitales. La proliferación de armas ilegales, ya sea convencionales o de fabricación casera, es algo habitual. Nosotros venimos pidiendo desde Alerta Urbana un plan de desarme provincial hace mucho tiempo. Corrientes, la provincia de Indalte lo tiene, lo puso en práctica, Chaco no. Digo, para tener en cuenta esto de que hicimos... No, él dijo claramente lo de Barranqueras. Estamos hablando de un revólver de un calibre importante, calibre 32, con una potencia de fuego. Pero ¿cuánto vale el arma? ¿Cuánto vale el arma esa, Pampa? El arma en el mercado negro, nada. El mercado negro hoy. Pero mirá el problema cuando la ciudadanía se arma. Esperá, esperá, esperá. ¿Pero por qué insistís tanto con el arma, Gustavo? Si me hace una pregunta, le contesto. Este tipo de armas, el mercado negro, hoy estaría evaluado entre 30 y 50 mil pesos. ¿Cuánto? Entre 30 y 50 mil. Entre 30 y 50 mil pesos, no son dos mangos. Segundo, me lo compro. Dolarizámelo. Cuando pasamos a Buenos Aires, alquilan armas. El 3x7. Mi cuenta de inventaria. 80 dólares. Por eso. No, pero Gustavo, 80 dólares. Nada. Bueno, claro, pero para, no todo el mundo lo tiene. No, pero para, para, acaba de dar un dato también. 80 dólares. Se alquilan armas acá. Ah, sí, eso sí. Se alquilan armas. Sí, sí. Se alquilan armas. Y se devuelven al diálogo. Señora. No, sí, claro. Exacto. Bueno, pero pasa acá en el Corurbanos. Sí, señora, señora, no se sorprenda. Usted dice, acaba de dar una información, alquilan armas. En Buenos Aires, en Capital Federal, en Rosario, en Santa Fe. En todos lados. Sí, sí, sí. No, no, no es que me sorprendan, sino que tomo el dato también como algo. Hay sitios de alquiler de armas. A mí lo que me preocupa, Fabián, es que alguien con un arma, que tenga un brote psiquiátrico, de 80 dólares. O sea, vamos a poner esto, a ver, ordenémoslo. Por 80 dólares tengo un arma. Sí, pero lo que apuntó muy bien, Pampa, es el 32 corto. Es un arma de poca precisión. Es un arma que no es buscada. Por los ladrones. Los ladrones buscan armas más potentes, porque no te intimida de la misma manera que una 9 milímetros. Bueno, eso usted, porque tiene conocimiento. Yo veo lo que sea que apunta y... No, pero ¿qué quiere decir Pampa en esto? Que no se ve la mano del narcotráfico detrás de esa arma. Ah, no, que hay un... Está bien, está bien. Es un arma de un tipo, de un... Gustavo, me encanta porque conoce de todo. Muy bien. Gustavo, ¿lo puedo cambiar un segundo de tema? Por favor. ¿Cómo le fue a Milley en Chaco? Milley ha sido una sorpresa. Milley, la figura de Milley, porque en las elecciones anteriores, en las pasos donde perdió Capitanich, también perdió rotundamente el candidato a gobernador de Milley aquí en la provincia. La figura de Milley traicionó y Milley en Chaco se ha convertido en la segunda vuelta y ha ganado en el departamento de San Fernando, en la ciudad de Resistencia, donde Capitanich vuelve a perder por quinta vez consecutiva. Y dígame una cosa, ¿y cómo lo toma la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué votó en Chaco a un candidato que, por ejemplo, propone terminar con la coparticipación? Porque Milley entiende, y lo entiende la República Argentina, porque por algo ganó las elecciones a nivel nacional, entiende que Milley refleja todo lo que la sociedad quiere escuchar de un candidato y es el único candidato que está diciendo qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Claro, es que es verdad lo que dice Fabián. Sí, no, pero yo no logro entender cuando votás en contra de la Antártida. Ahora, Fabián, 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 tengamos en cuenta que a nivel nacional 11 millones de personas, casi 12 millones de personas no votaron. Sí, coincido, buen punto. Un millón y medio votaron Chaco. ¿A cuánto está? La diferencia entre los tres candidatos no superan los 500 mil votos. Gustavo, te llevo de tema en tema porque me das que sabés de todo. Es todo, lo sabés de todo lo que le pregunto, pobre. Hay un mito de que el dólar acá vale, el blue acá, y en las provincias vale. Che, pregunta, ¿cuánto cerró el dólar ayer en Resistencia si yo quiero comprar blue? 715. Bueno, preguntaríamos más o menos, claro. No, acá está a 740, a las 5 de la tarde y 740. ¿Cómo en Chaco a comprar? En algún momento estaba a 720. ¿Cuántos vuelos hay de Chaco? Se durmieron los... Yo creo, Gustavo, que va a subir, eh. Digo, va a subir a Buenos Aires. En este caso fue al revés. En Chaco está más barato que en Buenos Aires. ¿Y están vendiendo, Gustavo? Porque acá cuesta. Yo creo que llegamos a octubre con un dólar a 850. La nafta debe estar mucho más caro en Chaco. El dólar olivello sería en lugar de García Martínez. El dólar olivello. Bueno. Gustavo, la verdad... A ver, Fabián, Fabián, Fabián. Sí. Fabián. Massa, Massa, ya lo... Massa ya está demostrando que es más de lo mismo, que nunca cambió. Ya está invitando a Milley, ya dolarizó el valor de la nafta. Bueno. Gracias, Gustavo, completísimo, Gustavo. ¿Qué opinas de todo? Excelente. Gracias, Gustavo. Un saludo. Gustavo, me faltó preguntarle a Gustavo qué opina del gol de Messi. ¿Cómo aprovechar 10 minutos de la televisión? No, culpa mía, no de él. Culpa mía, no de él. Yo le pregunté de todo y él contestó todo lo que le preguntó. Tenía respuesta para todo, Gustavo. Tenía respuesta para todo, Gustavo. Hay buenos colegas en todo el país. Sí, pero además los colegas del interior están muy empapados de todo. De todo. No es como que tanto la hace... Vos le preguntabas por el tema de las cosas de la Antártida. Con los quilombos que tienen en Chaco. No están pensando en Chaco. No, no, no. Lo que pasa es que lo de la Antártida tiene que ver con otra cosa. Sí. Que votaron en la Antártida... Ah, eso sí. Claro, por mi ley. ¿Y cómo van a volver, digo? Bueno, y ahora tenés más población civil. Van a volver. No, y el dato es que ahora tenés más población civil en la Antártida también. Claro, y no es un científico. No, pero si la población... Dicen que la familia militar votó mi ley. Claro. Arrasó la Antártida también. Claro, por Vicky Villarroel. Por la candidata vicepresidenta. Vicepresidenta. Victoria. Dicen que votó... Ayer consultaba en Casa Rosa del perímetro había policía federal y la policía federal, obviamente muchos de ellos votaron a mi ley. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, ya vamos a hablar de mi ley. Tenemos un informe preparado sobre el raíz mediático de mi ley. Prendés la tele... Se habla... Como en el programa de Panam, mi ley. Sí. Claro, más o menos. Muy bueno el reportaje con Chiche Gelo. Sí, digo... Cien... Iba a decir que parecían reportajes a Scaloni, ¿no? Después del Mundial, pero más o menos, digo. A favor, voy a explicar una cosa. Ya vamos a hablar de mi ley. Para defender un poco a la televisión, porque me imagino que vendrán críticas a raíz del raíz mediático, mi ley. Ya le han hecho. Me imagino que la tele estará invitando a los otros candidatos y los otros candidatos no estarán yendo. No es nuestro caso que no invitamos a ninguno, pero... Estás equivocado. Ayer estuvo Bull. No, a Massa lo invitás a un programa y no vas. El éxito manda. Sí. No, pero espera, para, para, para. Ayer a Massa... ¿Vos te crees que Massa no mide hoy en un programa? ¿Vos te crees que Massa sentado de un mano a mano no mide hoy? Sí, pero el show que te viene dando es de que lo invitaron por primera vez como economista. A mí me lo vas a contar. Por eso digo. Ya sabemos lo que mi ley te brinda para... No te lo da ningún candidato. Lo que mi ley se brinda, no, fue en serio lo que dice Josefina. Lo que mi ley se brinda para un programa de televisión como invitado es parte del éxito de mi ley. Es súper televisivo. Te veo tu cara, ya te veo tu cara. No me preguntes si vas a ver gobernar el país, no tengo la más puta idea. Pero digo, es más, sí tengo. Pero digo... Y no se lo pregunten. Ya vi tu cara, sí. Ya vi tu cara. Pero quiero decir, explicamos a la gente que capaz que, porque no todo el mundo ve televisión, o no todo el mundo ve lo mismo en televisión, y ayer empezó a la tarde-noche. Che, loco, hay un canal donde no está mi ley. Igual jugando en contra de nosotros. Pero, digo, lo que pasa es que mi ley mide, y además el tipo, como dice Josefina, es leal con la producción de los programas. Yo lo entiendo, Igarpa, pero te digo, en contra de nosotros, prefiero que no estén en la televisión y se pongan a laburar. Bueno, él es candidato. No la entendieron a mí. No la entendieron. Igual es candidato. Él es candidato, pero... Perdón, él está trabajando. Pero él dijo que no. No, 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 estoy hablando por nosotros, eh. Estoy hablando por nosotros. En medio que un relax y un recreo se puede pegar. A ver, seamos buenos. Igualmente empieza el doble. Hay reportajes extraordinarios que no los podés hacer porque no te vienen. Macri, Cristina, Massa, Mano a Manos. Máximo Kirchner. No tiene la culpa mi ley que todos digan que no. Obvio, pero además la campaña... Horacio Rodríguez Larreta, es un reportaje espectacular. Bueno, pero también después aparece en televisión y tenés opiniones como la de Cinta que te dicen que quedas en televisión y que vayan a laburar. No, lo que quiero decir es, para explicar también... No, para mí los otros tienen que estar laburando. No, digo, para explicar por qué no hay otros, porque los otros no están aceptando hablar en los medios. Fabián, Fabián, hay un tema en esto, perdón. Hay cosas para resolver antes. Mi ley, nosotros hablamos mucho de mi ley. No estamos hablando de lo que piensa la gente. Ojo, que hay mucha gente que quiere escuchar a mi ley porque es mi ley el que nos interpreta. Nosotros a veces atacamos o nos enojamos o decimos si mi ley es tu, mi ley es el otro. Le estamos hablando a esos tipos... ¿Cuántos votos son? ¿7 millones de votos, 8 millones de votos de mi ley? En cantidad deben estar en los 6. Pero son 8 millones de votos. Después te lo digo bien. Estamos hablando de 8 millones de personas. Es mucho, ¿eh? Es una... Es 40 puntos de rating. ¿Ayer? 40 puntos. No hay nadie en la televisión. Y mucha gente que quiere entender qué pasa con el fenómeno. En el 2001 nadie me interpretó. Yo quemaba en la esquina, gritaba, le pegaba en el banco. Te voy a decir lo que diría Josefina Pouso, que no sabe. Que yo interpreto la mente de quienes trabajan conmigo sin trabajar. No sabés leer la mente. A ver. Josefina Pouso está creyendo que vos comparaste a mi ley con Homero Simpson. No, Josefina Pouso me la pusió a mi izquierda. Homero Simpson 2001. La gente voté a Homero Simpson. La gente explicó. En el 2001 ponían a Homero Simpson en el sobre. Exacto. Sí. No, pero Homero Simpson no tenía idea. No nos olvidemos que... ¿Cómo no tenía idea? Pero vamos a hablar más de Homero Simpson también. Es el candidato más preparado desde el intelectual de todos los que están dando. ¿Eh? Bueno, es el único que no hace el libro escrito y no se lo escribió un ghostwriter. Porque acá... No se lo está seguro que no hay uno que se lo escribió. ¿Está seguro que el que firma con otro no se lo escribió el otro? ¿Quién? ¿Que se pelearon a muerte? No, no. De Jacobini no, no. Mirá que por ahora... ¿No le escribió Jacobini el libro? Porque le tiran centro. No es sinceramente el libro, ¿eh? No sé... No se pongan... No se pongan... O sea... No sean más chirulos. Hay muchos que escriben el libro. No son parte del mundo intelectual. ¿No te gustó sinceramente a vos? No son muy exitosos también. Si escribí un libro que avanza... Silvia lo tiene en la mesita de luz. No, pero no lo escribí a Cristina. Silvia tiene sinceramente... Silvia tiene sinceramente en la mesita de luz. No es verdad, lo tengo en el baño. Ah, en el baño. Lo cambió de lugar. Lo cambió de lugar. Y Cintia lo usa para que la mesita de luz se le caiga de un lado. Ellas dos tienen, sinceramente. Bueno, el otro día estuve en San Martín con una de las... Sí. ...es libras más importantes de Penguin. Y es el libro que más se vendió de la historia... ¿Cuál? ...de Random House... Penguin Random House. Sinceramente, el de Cristina Kirchner, pero por supuesto. En el mundo, ¿eh? Y vos lo ninguneas, sinceramente. No, no lo ninguneo, digo que no lo escribió ella. Dos cosas... No, 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 pará, 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 pará. ¿Cuántos libros vendió Milen? Nunca, mirá lo que me falta. Es el libro más comprado por los municipios ese también. También, es verdad. Muy bien, Horacio. Y sindicatos, tenés razón. Pero vamos a ser honestos. No le escribió, pero lo habló. Es ella hablando y un señor, que todo el mundo sabe quién es, que se ha presentado mil veces. ¿Cómo se llama? Figueras. Figueras. Que lo escribió, pero es ella hablando. Pero la mayoría hace eso. Sí, tampoco es lo que te iba a decir. O Mauricio Macri se sentó a escribir. Voté que Obama se sentó a escribir. ¿Pero qué? ¿Pero dónde ibas con el tema? No sé por qué estamos hablando de... No sé, porque tiene muchos libros... Él dijo que como tiene muchos libros escritos, entonces puede ser mejor cambiante intelectual. ¿Pero querés que votemos de Presidenta García Márquez? Porque tiene muchos libros. Ustedes, cuando... No, digo, Bené Franchetti también escribió uno de poemas. Sí, están criticando a 8 millones de personas. Pero esperamos. Yo te aclaro una cosa. En este querido... No, en este querido programa no escuché a nadie que critica a Mireille. Que critica a Mireille. Que me escuchaba por las dos. A ver, vos te escuché. No escuché a nadie que critica a Mireille. Te equivocaste de programa. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que criticar? No, no, no. Todos lo critican veladamente. A ver, explícanos el veladamente. A ver, defendernos, Horacio. Defendernos que dice que criticamos... Estamos enojados con Mireille. Estamos enojados con los que están enojados con el votante de Mireille que no entendieron nada. Tantos enojados con los que votaron a Mireille. Eh, qué locura, ponen en riesgo el país. Es verdad eso que decís, es verdad. Entonces, no jodas con el voto a Mireille. ¿Por qué no se mira que yo me hizo? No, con el votante que votó a Mireille. Sí, es verdad lo que dice Horacio. Hay una interpelación. Hay una interpelación. ¿Y por qué vos votaste a Mireille? Porque se le cantó a mí. No, lo que pasa es que incluso... Pero no es la misma interpelación que te hacen cuando decís yo voto a Cristina. ¿Y por qué votaste a Cristina? Es la misma. Obvio. Lo que hablábamos ayer, la misma discusión. Es real eso. Hoy, decir a quién votaste, alguien te va a juzgar. O sea, esto de decir a quién voto, a quién me representa, sin ser agredido por nadie, no existe. Pero yo lo dije el otro día. Yo estoy más indignada con el 27% de más. Si sos el responsable de la crisis del país. Las palabras de... Ordenemos, ordenemos, ordenemos el desorden. A ver, lo que dice Horacio es muy interesante. Porque hubo dos episodios de intolerancia el lunes. Sí. El más conocido fue el de Lali. Lali opina lo que Lali quiere. Me parece intolerancia, me parece que es una idea. Y la atacaron a Lali, la mataron. Y a parte de Lali no dio nombre de Lali. Esa dijo... Pampita habló y la demolieron. Sí. Es más, hasta hubo... Hasta hubo respuestas de género contra Pampita. Sí, me pareció Rema Chirulo que por ser la mujer de Monitán... Que por ser la mujer de no puedo opinar. Me pareció muy impecosa lo que dijo. Me pareció un disparate... Hasta Alipal le pegaron. Si vos leías los comentarios... Ahora vamos del otro lado. Sí. Y coincido con Horacio. Lo he visto en el ámbito cercano. Alguien que votó a mi ley el día lunes... En el ámbito familiar la pasó mal. Tuvo interpelación. Y vos... Conozco casos. Y vos por qué votaste mi ley. Lo que yo conozco... Pero vos estás loco, no. Tranquilo. En una familia de cuatro. Sí. En una familia de cuatro. Dos votaron a mi ley. No, señor. No sacó el 50% de los votos. Sacó el 30%. Pero perdóname. No. En una familia de cuatro, uno no fue a votar. Al otro lo rastron para ir a votar. Y los otros dos, uno votó mi ley y el otro votó al peronismo. ¿Quién se va a quejar? ¿El que no fue a votar? Sí. ¿El que le va a decir por qué votaste a mi ley y el que no fue a votar no cumplió su derecho? Lo que dijo Josefina. En el 2011 Cristina ganó. Llegabas... Che, yo voté... Estabas en un asado en el 2012. Yo voté a Cristina. ¿Por qué ganó Cristina? Y el asado entero te miraba. ¿Vos votaste a Cristina? Fabián, hay una cosa... Hay una cosa con el voto de... Perdón, Mariel. Hay un tema con el voto de mi ley. Es un voto silencioso el de mi ley. No se crean que se votó. No, no, no. No, no. ¿Ustedes hicieron que era el voto de un loquito que venía gritando? Te está sacando los tickets para le traer una pregunta. ¿Sabés quién? Hacemela. ¿Quién no te hace esa pregunta? El candidato... No, eso no te iba a preguntar. Sería un golpe bajo. Sería un golpe bajo hacerte esa pregunta a quien votaste no corresponde. El candidato de Mauricio Macri es Javier mi ley. Yo creo que quedó claro... O sea, Mauricio Macri... Mirá cómo va a girar. Mauricio Macri está en un momento que hace lo que le conviene. Hasta el sábado era Bullrich y puede ser que el lunes... Las convicciones a los bolsillos, ¿no? Los felicito y agradezco por la honestidad. ¿La convicción a los bolsillos? ¿Escucharon? Le dicen paquete y a masa. Acaba de decir, señores... Por favor, repito. Estimado D'Alessandro, ¿podés repetir la pregunta? Yo fui al jardín. El candidato de tu compañero de Jardín de Infante en Tandil. Número uno. De tu compañerito de bus. Iban en el mismo colectivo al Jardín de Infante. No había bus en Tandil que bus. Iban al colectivo del colegio, ¿no iban juntos? No, no. ¿Es que iban? Eran compañeros... Es una foto disfrazados de chinitos. Bueno, pero iban juntos. ¿Cómo iban al carácter? Compañeros a la amarilla. No, cada uno lo llevaba. A Mauricio lo llevaba. Lo llevaba a la custodia. Un tris y un... ¿Y a vos cómo ibas? Yo iba en el 504. En ese momento un 403. 403. Bueno, él iba con el auto de la custodia del padre. Y vos ibas... No, no usaba custodia, no, no. ¿Y la madre? ¿Tampoco? No, ninguno. La gente muy normal y muy sana. ¿Cómo le chupan las... 400... Sí, sí, iba caminando y le daba plata a los pobres también. Dale, a los 5 años. A la mamá de Mauricio. Y vos ibas en un 403 azul. Celestita. O cremita. O cremita. Ay, celeste. Googleé en Peugeot 403. Vos llegabas al jardín, salita de 3, pintorcito. Sí. O sea, ese compañero tuyo que te sacaba la plastilina. No, no, no hacía nada. Era muy buena persona. ¿Compartía el autito? Vamos al golf a los 4 años. Pará. ¿Compartía el autito? Estamos hablando en serio, ¿eh? Lo que estamos contando es en serio. Son compañeros de jardín. Mauricio Alessandro y Mauricio Macri. No es chiste lo que estamos contando. Lo de te sacaba la plastilina. Bueno, tu compañero de jardín. ¿Compartían la taza? Estoy haciendo la pregunta larga a lo que he ido a caja. Tu compañero de jardín, su candidato a presidente en octubre, ¿es Javier Miray? No, vuelvo a decir. ¿Va a mirar? Ya te contesta como político. Ya te contesta como político. Es sí o no, viejo. No hay gris. Parecen los picanteros cuando les preguntamos. Pero Mauricio se ha roto. Señores, Pampa, Damián, señores, es todo de ustedes, José Cristina. Ya terminó mi tarea en el día de hoy en este programa. Mauricio, esperaba una respuesta. Mauricio, D'Alessandro es el primer tipo que está contando la verdad, señores. Esto es lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio están preguntándose. Che, el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Quién es? Pero tanto se odian entre ellos. Sí. Es Javier Miray y está en la provincia. No, no es un problema de odio. 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 Con que sea Javier Miray hoy quien haya ganado las elecciones. A ver, ¿cómo es? Mauricio Marquez está feliz con que esté Miray. Pues tú sé que en datos de Macri es Miray. O sea que Macri ya metió palo y carambola, metió a Jorge Macri en capital, mete a Miray al presidente y le falta carambola como un grindete en la provincia. Mete palo, carambola, tronera. Es el político más importante de la Argentina en los últimos 50 años. Y ahora te voy a volver algo que dijo... El tipo te pone los tres. Te voy a volver algo que dijo Alessandro cuando discutíamos... Estamos haciendo Macri y Macri y cito. No, es la verdad. Pentejamos las cosas como son. En Juntos por el Cambio, anoche, a las 11 de la noche, la pregunta era... Y vos sabés por qué. Por algo que pasó ayer a la tarde-noche. Che, el candidato de Macri, ¿quién es? ¿Es Patricia o Emilei? ¿Qué pasó ayer a la tarde-noche? Yo sí sé lo que siente Mauricio Macri, porque me lo comentaron. Él cree que tuvo una batalla cultural muy importante que perdió a manos del kirchnerismo populista y que Emilei volvió a reflotar esa idea y a evangelizar con sus mismas armas. Pero Mauricio, vos decís que Juntos por el Cambio es separados por la derrota ahora. No, no están separados. Ya no es más Juntos por el Cambio. Pero si Macri no va con Bullrich, ¿cómo no están separados? Pasa que Macri quería a Emilei dentro de Juntos por el Cambio. Macri cuando la reta pierde, Macri gana. Es lo que dice Horacio. Lo que Macri quería era la fórmula Bullrich-Millay. Con Millay adentro de un nuevo Juntos por el Cambio. Se va a quedar con las ganas. Se le hicieron todo mal para que eso pasara. Se va a quedar con las ganas porque ayer Millay salió a pegarle con todo el... Patricia Bullrich. Pero no a Macri. Pero no a Macri. Bueno, está bien, pero claramente digamos... Un señor que sabe un rato largo de televisión. Sí. Que como dijimos es un tipo leal con las producciones. Leal con el conductor. Terrema un programa. Sabe cómo parar, cómo frenar, cómo hablar corto, cómo hablar largo. Sabe todo, Millay. No habla mal de Massa. ¿Vieron? No, está bien. Pero vos decís que Macri... No habla mal de Macri. Pero vos decís que Macri quería Millay Bullrich. Y ayer él salió a diferenciarse por todas las entrevistas que dio de Bullrich. Obvio, porque es un rival. Está perfecto. Lo de Millay mediáticamente, el lunes y martes, es impecable. Sí, claro. Está bien impecable. Ya dijo que no va a bajar los planes sociales. Impecable. Perdón, perdón, pero ese no es Millay. No, no es... No, pues ya, ya, ya. No, no, no. ¿Estás equivocado, Pamela? Ese es Millay. Ese es Millay hoy hasta octubre. Después con Poder puede ser otro. Claro, que es el que lo llevó a esa cantidad de votos. ¿Cuántos Millay hay? Es como Luis Millay. Sí, pero vamos a ser buenos con Millay. Todos los candidatos tienen muchas pacientes. No se confundan. También a Millay le ponemos una vara pobre que a los demás no se la ponemos. Todo lo que dice, también a veces dice cada cosa. ¿Cómo que no le ponemos la misma vara? Pero si vos haces una otra vara. Lo del conicet de ayer fue... Lo del conicet de ayer fue... Igual por algo se esconden los demás y no hablan. Me gustaría hacer una diferenciación cuando hablaba Josefina, que coincido con esa, donde decís, bueno, el que votaba a Cristina... No lo podía contar. El votante kirchnerista es una cuestión de fe, más de fanatismo. Te dicen, no, Cristina no lo robó. Y hay un procesamiento. El votante de Millay te dice, hay un montón de cosas que no comparto, lo del conicet, lo de los órganos, lo de las armas, pero necesito que me den los derechos de los cuales hablan que me van a quitar. Educación, salud, seguridad. Quedó bien clarito. O sea, soy hincha de boca, pero no me gusta. Ni el azul, ni el amarillo, ni la cancha, ni Riquelme, ni Teve, ni Palermo. Bueno, soy un hincha de boca raro. Hay un informe, ¿eh? Avísame cuando lo tenga, sí. Digo, todos los especialistas en salud, ayer, número uno de la Argentina, estaban en LinkedIn aclarando que las ideas de Javier Millay en salud eran impecables. Claro, porque no hablan de... Que eran argentinos, porque a los extranjeros no les va a querer cobrar un bono. No, 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 no. ¿Cómo que no? Pero él habla de los médicos. A ver, no, pero pará. No, te estoy hablando de científicos del Banco Interamericano de Desarrollo, te estoy hablando de tipos realmente pensantes. Pero sí, y además el tema de los extranjeros. Pampa dice, una persona paraguaya que vive acá tiene sus hijos y trabaja en la Argentina. Obviamente que se lo va a atender. Lo que dice Millay es que no van a haber tours turísticos a la maternidad de Sardá para tener hijos paraguayos. Pero eso es lo que hay, palabra. El gente que vive de Paraguay, eso no está bien. Eso es lo que hay. Eso no está bien. Lo que pasa en Salta, en Orán, lo que no sé... O sea, no puede pasar que vengan extranjeros a atenderse a la Argentina en un bus turístico y no se les cobre... Pero chicos, hemos tenido que hacer campaña para repatriar. Salvo que sea una cuestión de vida o muerte. Hemos tenido que hacer campaña para repatriar. Pero en una cuestión de vida o muerte, se atiende hasta en los sanatorios privados. Bueno, porque es obligatorio. En Bolivia. Si no es abandono de personas. Pero ¿dónde íbamos con el tema? No fuimos. Hasta ahora son las 9 y 36. ¿Hubo alguna reacción? Llamemos al Conicet. En serio, se me ocurrió ahora. Un poco tarde se me ocurrió. Sí, hubo. Se me podía haber ocurrido anoche. Vi a una de las... ¿cómo se llamaba? La... no, oficial no. Todavía oficial. Alguien que se enfrentó mucho a Alberto. ¿A Sandra Pita? A Sandra Pita. Claro. A Sandra Pita, que subió un tuit en muy enojada. Sandra fue y comparte, digamos, listas de Juntos por el Cambio, con lo cual ella pone su postura. Ah, forma parte de un colectivo. Sí, sí, sí. Es que de ninguna manera es así. Y eso es lo que quiere apuntar la gente de Milite. Dicen, no, no es que yo te voy a sacar la educación pública. Voy a cambiar el sistema. No es que él dijo, voy a cerrar el Conicet, sino que dijo que algunas empresas privadas podrían... No, la respuesta del Conicet, con todo cariño, la tiene que trabajar un poco mejor. Sí, no dijo alguna. Hay respuestas hasta muy buenas. Esa no. Ustedes saben cómo es el sistema. Pero discúlpame, cuando fueron las vacunas, ¿no estaban los laboratorios privados colaborando con los investigadores del Conicet? Bueno, eso es lo que propone. Pero acá, todavía la vacuna del Conicet, la UNSAM. O sea, pará, acá me lo cortan. Como te preguntaría, José Férez. Yo hoy vine a interpretar a José Férez. ¿Vos querés cerrar el Conicet también? No, el Conicet está mal diseñado. ¿Por qué? Listo, lo quiere cerrar. ¿Vos sos...? No, ya lo cerró. No, ya lo cerró. Ya lo cerró. Eso es televisión. Somos grafistas, D'Alessandro. Bueno, está bien, pero... Somos grafistas. Bueno, vos sos investigador... D'Alessandro hay que cerrar el Conicet. Vos sos investigador en el Conicet. Hoy te morís siendo investigador. Nunca dejás de serlo. Tenés que presentar un paper... Yo conozco un montón de gente que... Nunca dejás de serlo. ¿Orgullosa de pertenecer al Conicet? Realmente que sí, pero te quiero decir... Que gracias al Conicet son lo que son. Si no, estarían laburando en el tren. Vendiendo vallenitas. ¿Cuándo vos creés que todos los investigadores del Conicet cobran la miseria que le pagan a su millón 500 mil pesos al año? No, y me parece bien que cobran mucho. No, no. Con talentos. ¿Por qué? Porque vos pasás a un laboratorio, sos investigador del Conicet, el Conicet te da el empujón. Está muy bien el sistema del Conicet. Te da el empujón. Vos entras al laboratorio, vagó, sos del Conicet, y cuando ganás 500 lucas en vagó, el Conicet deja de pagarte. Seguís siendo investigador hasta que te mueras, pero lo que pasa es que hay una gran mentira con el Conicet. Somos televisión y queremos respuestas cortas, títulos fáciles. Queremos respuestas cortas. Si queremos respuestas cortas y títulos fáciles. Si nos cachó a todos los empleados. Queremos títulos fáciles y respuestas cortas. Ya vamos a ir con... No voy a cerrar el Conicet. ...nosotros para todo esto. Que yo, los pobres, están más y esperando hace media hora. No voy a cerrar el Conicet. No voy a cerrar el Conicet. Acaba de ir para el Graf. Bien. Acá, Dalessandro. Dalessandro, no voy a cerrar el Conicet. Hagamos como... Titulemos tipo Lamo, intruso. Dalessandro contra Milley. Dos puntos. No voy a cerrar el Conicet. No tiene nada que ver, Víctor. Lo queda bien. Titulemos así. Nos peleamos con... Ojo. Eso lo contestó, pero lo de Macri no. O Dalessandro... No, lo de Macri contestó que el candidato de Macri es Milley. No, no lo dijo así. No lo dijo así. No lo dijo así. Todavía no lo dijo así. Estamos esperando que de una vez por todas diga las cosas claves, viejo. La respuesta fue silencio. Ojalá podés poner la de Sandro, candidato de Junto por la Libertad Avanza. Vamos a hacer encuesta. ¿El candidato de Macri es Milley? Sí. Absolutamente así. ¿Vos no contestás? Sí. ¿El candidato de Macri es Milley? Ahora lo dijo. Ahora lo dijo. Sí, sí, sí. ¿El candidato de Macri es Milley? Sí, hoy sí. Sí, sí, sí. ¿El candidato de Macri es Milley? Sí, claro. Patricia. Patricia. Bueno, como dijo, yo voto que el candidato de Macri es Milley. O sea... No, no. Lo que pasa es que para mí no es así la pregunta. Ahora vas a... Ahora vas a... ¡Para, pasa! ¿Para qué qué haces? Oye, vas a... Yo me voy a repreguntar. Porque no es así la pregunta. No es así la pregunta. Obviamente que la pregunta es maniquea y está hecha con malintención. Si no, ¿para qué estoy acá? Oye, la candidata de Macri no es más Patricia y yo te voy a decir no. Nunca lo fue. Ni Patricia en Horacio. Siempre fue Milley y nos engañó a todos. No, no. Tampoco es tan inteligente. No, ojo. Y para. Juega la mancha con los aviones. Qué boludo, ¿no? Juega la mancha con... Sí, sí, sí. Les salió bien, chicos. Hasta este momento. Esa es la que piensa. Qué boludo, ¿no? 9 y 39 está más... 9 y 39. Muestra a ser más inteligente que Cristina. Mamá fue al Brick, igual que Mauricio, tampoco es un gran estratega al momento de manipular a nosotros los hijos. Buen punto. Macri está considerado un tipo. Con guita, con suerte, que fue presidente, que es un gran dirigente de Boca. Una presidencia debatible, discutible para algunos muy mala, para otros más o menos. Si no lo hubieran reelegido. Pero en general la política lo subestima a Macri. Y yo creo que cometen un error. Mirá, subestimamos a Reutemann, subestimamos a Messi, subestimamos a Macri. Nosotros siempre la pegamos bárbaro. Bueno, pues digo, me parece que a Macri, como estratega, se lo ha subestimado. No lo pondría a ella. Bueno, fue famoso. Hacen un partido y vayan a elecciones, digo. Sí, la culpa de todos la tienen. Hay remeras que dicen la culpa de todos la tienen Lipovetsky. Fabián, hace dos años Lipovetsky. Sí, Lipovetsky. A Milley. En Intratables. Armón Partido. Anoche me mandaron el debate. Después lo podemos buscar, a Artaza, Milley, en Intratables. Donde Artaza le dice, en 2019, vos estás mintiendo porque vos has terminado haciendo política. ¡Mentira! Y él le contesta, Milley, a Artaza, que es un nazi. Después búscalo. Está en YouTube. Ah, mirá. Fue un debate que no había manera de pararlos. Bueno, para todo esto, hace tres horas que está en un móvil, desde las seis de la mañana, más o menos. ¡Ay, amor! Está Maggie Vigil en Villa Luz Uriaga, Cuento del Tío. Cuento del Tío. Bueno, ahora te vamos a mostrar, porque son varios videos, pero uno de ellos tiene audio, y esto es muy importante para dejar marcada, obviamente, cómo actúan estas bandas. Porque vos vas a ver en escena a una sola mujer, pero detrás de esa mujer hay un grupo de delincuentes que se las ingenia para hacer inteligencia, para saber quién está en esa casa que van a tratar de asaltar, o como en el caso que vamos a contar desde el móvil, asaltarla. Y después, una ingeniería no muy importante, sin mucho trabajo, es darle charla a una persona mayor, lo roban, le sacan, mucho o poco, pero lo que tienen. Fíjate cómo a esta persona intentaron engañar y después te cuento a otra lo que le hicieron. Mirá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, acá hablamos. Mi amor, a tu hijo, a vos, ¿qué tal está? No, no está, mi hijo. ¿Ahí está? ¿En qué momento le interés? Después de las seis de la tarde, ¿vos qué necesitabas? Ah, porque soy una amiga de él. Me estoy yendo para Córdoba, mi hijo me pasa por acá, por eso venía. Ah, me voy a dejar unas cosas. Bueno. Te las puedo dejar a vos y, bueno, salí. Sí, la hay cosas. Magri Vigil, buen día, ¿cómo estás? Fabi, buen día, así como relataba Pampa. Estoy en barrio Los Pinos, en Villa Luz Uriaga. Primero te voy a mostrar este cartel, que te lo voy a leer. Así amaneció hoy el barrio. Estas dos mujeres con dos hombres andan robando y entrando a las casas a sacarle lo poco que tienen los jubilados. Un barrio que te lo voy a mostrar para que veas a dónde vinieron a robar. Un barrio humilde de trabajadores y principalmente de jubilados. El lunes, alrededor de las 13 horas al mediodía, por esta misma calle que yo estoy caminando ahora, pasó un Clio Blanco. Un Clio Blanco con dos hombres y dos mujeres. Alrededor de 25 años tenían todos. Estacionó acá en la esquina, donde está este Fiat Azul. De ahí se baja una mujer, una joven, que lo que hace es esto. Voy a hacer el mismo trayecto. Del auto se baja y camina directamente a la casa de Juan. Juan, este jubilado de 77 años, que estaba solo, que tiene problemas auditivos, tiene problemas motrices. Y esta mujer se acerca y le dice, señor disculpe, tengo esta dirección donde le tengo que entregar unos papeles, pero tengo lastimado un pie, me deja ingresar. No espera ni siquiera la respuesta de Juan e ingresa. Pero antes de continuar con la historia, chicos, estas dos mujeres, esta banda, les dijo que hoy volvían. En cualquier momento puede aparecer este Clio Blanco, porque hoy les dijeron que iban a volver. Le robaron sus ahorros, sus ahorros de mucho tiempo, que lo estaba juntando para festejar su cumpleaños y poder tener una comidita en familia. Ella es Valeria, la hija de Juan también. Que bueno, vos te vinieron a alertar tus hijas de todo esto que estaba pasando. Sí, vinieron a alertar. Hola. Vinieron a alertar, mis nenas estaban, porque él todos los lunes le da su platita del colegio. Entonces, mis nenas vieron y me avisaron, mamá, me dijeron, hay dos chicas jóvenes. Y que ingresaron ahí al domicilio de él. Entonces, nos pareció raro porque él no le abre la puerta a nadie. Y bueno, entonces agarramos y me quedé y avisé a mi cuñada para que se venga a fijar. Pero ya las chicas ya estaban ingresando, ya se habían llevado la plata de él. Esto duró 10 minutos y la verdad que... Le decían esto, ¿no? Porque miren, vamos a ingresar, si les parece. Chicos, vamos. Una de ellas, fíjense que en el video que mostraba Pampa, ingresa directamente donde estaba Juan. Así, se encuentra con esta misma situación. Juan acá. Empieza a charlar con él y fíjense que en el video ella se vuelve a acercar y le hace señas a la segunda chica. Ahí es cuando ingresan las dos. Y todo el modus operandi, ¿no? Una la entretenía y la otra ingresaba a la casa. Juan, buen día. Contanos qué fue lo que te dijeron en el momento que una te charlaba y la otra mientras te revisaba la casa. Venía a guardar una plata. Que tenían una plata, la querían guardar acá. Y estaba el portón abierto. Y se olvidaron que estaba el portón abierto y entraron. Y una entró pa' adentro. Y yo había sacado la platita que tenía y la tenía arriba de la mesa porque saqué 5.000. ¿Por qué había sacado 5.000? Y lo demás quedó arriba. Y entonces manoteó la plata. Y ahí salió corriendo ese. Y la otra placa salió más atrás. ¿Qué le decía la que estaba acá mientras la otra robaba? ¿Qué le charlaba? Me decía de unos papeles blancos que tenía. Que quería guardarlo acá que era un importe de 40.000 pesos. O sea, ella le decía que quería guardar plata. ¿Qué le tenía que dejar unos papeles? Claro, que yo le guardara. Pero era macana. ¿Y usted se alertó en ese momento o no? No, 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 yo no caí. Caí después ya cuando me manoteó la plata y salió corriendo. A ver, mire, les quiero mostrar, chicos, cómo fue mientras Juan nos acompaña. Mientras sucedía toda esta escena acá, la otra ingresaba aquí a la casa de Juan. Mostranos tu casa, Juan. Mostranos vos también, un trabajador, un jubilado. Tenías tu platita. La plata la tenía acá. Y yo saqué 5.000 pesos. Qué buen tipo. Es otra generación. Esto me subleva. Y lo demás quedó acá arriba de la mesa porque golpeaban la puerta. Y entonces una entró, entró y se metió para allá. A ver, muéstrenos, muéstrenos. Ya le cómo fue. Mostranos cómo fue, Juan. Todos deberíamos vivir así. Confiando. Este es tu cuartito también para que veamos, chicos, ¿no? ¿A quién vienen a robar? A un jubilado, a un trabajador, a una casa humilde. Miren su casa, su cuarto. Vinieron a invadirlo y a robarse lo poco que tenía, Juan. Vinieron acá, anduvieron por allá atrás, miraron y salieron. Y la otra ya cuando salió, ya manoteó la plata y salió corriendo. Y la placa, la que andaba acá adentro, salió última. Pero la que llevó la plata era la más petisa. Magui, nos llama la atención. Una estaba toda pechugada, estaba con un top. Claro. Porque... Un montón de cosas para decir mientras vemos y escuchamos esto. Estaba todo cortado, la remera. Andaban de pantalón negro las dos. Y después, que tenía la remera, la que llevó la plata, tenía la remera toda cortada. Y, Juan, ¿en qué momento te diste cuenta que habías caído en el famoso cuento del tío? Y, bueno, claro, yo he confiado que ella venía con unos papeles que le guardaba la plata. ¿Y en qué momento te diste cuenta que te habían robado, Juan? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando salió corriendo la otra, que llevaba la plata a la mano. Me anotió la plata ahí, llevó el monederito, creo que había un monedero. Magui, quedate ahí. Magui, no te vayas, vamos a volver. A ver, preguntar cuánto gana es una falta de respeto, pero en realidad lo que quiero saber... ¿Cuánto gasta en remedios, pregúntale? No, claro. Bueno, está bien, está bien hecha la pregunta. ¿Cuánto gasta en remedios? ¿Cuánto gasta en remedios por mes? ¿Cuánto significa parar esa plata? ¿Cuánto gastás en remedios por mes vos? Para mí es gratis. ¿En medio? Para mí es gratis. Con todos los problemas que vos tenés de salud. Malísimo, pero gratis. Juan, más o menos entre 15, 20 mil, es el que es crema. Claro, lo cual significa un 20% de ingresos. Por eso yo te decía, Fabi, que... Esperen, esperen, van que me que ya vuelvo. Depende cómo va subiendo. Magui, quedate ahí, ya volvemos. Le agradecemos a Juan y a Valeria que nos salieron de la casa. Es una... Lo veíamos todos acá. Ayer nos impactamos, y está bien que nos hayamos impactado, con la nota de un chico de C5 al señor, y dice, me compro esto y puedo comer carne una vez por semana. Es como esa... De repente hay momentos, hay frases, hay situaciones que explican un momento histórico. Exacto. Ahora, esto también... Te indigna. Es perdón, es perdón. Ellos se aburaron toda su vida... Entrar a robarle... Deberían estar como... Parece que está bien robarle a un millonario. A ver, no, está mal robar a todo el mundo. Pero, pero digo... Ya volvemos, ¿eh? Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, ¿a dónde vas a ir? A joyería Richardi. Fer, ¿cómo estás? Buen día. Cotiza al mejor precio internacional. ¿Sabés eso, no? Te pagan hasta 36.000 pesos el gramo del oro 18 quilates, y son los únicos que pagan alaja por alaja. Mirá, ahí tenés. Sí, Fabi, joyería Richardi. Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810 122 3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. ¿Fernanda cumpleaños hoy? Sí. ¿Fernanda, señor? ¡Feliz cumpleaños! Sí, señor, mi cumple. ¡Muy bien! Gracias, mi cumple. Nadie de la producción me avisa, ¿eh? Me tuvo que avisar. Me tuvo que avisar a todos. Gracias, gracias, chicos. La producción te manda al frente. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descarga la app Día y obtené más beneficios. Supermercados Día. Y ahora, mira estas ofertas. Precios congelados en 400 productos durante todo agosto. Vídeos por 500 gramos día 279 pesos. Milanesa de soja día 145 gramos a 309 pesos. Y aceite en aerosol día por 120 gramos a 495 pesos. Conseguí estas ofertas también en díaonline.com.ar y en la app Día. Con Día, llegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien. Acá estamos, señores y señores. Habiendo resuelto el tema de quién era el candidato de Macri para estas elecciones. Sí. Costó 10 minutos que Adelessandro conteste la verdad. En este momento, Mauro Vial, el maestro, diría plano corto a Adelessandro. Olvidate de mí. Más corto el plano. Que tienen de punto. Bien, bien corto. Bien, bien corto el plano. Tenso, tenso. Y el graf, ¿cuál sería? No, de sí que sí, de sí que sí. Ah, sin graf. De sí que sí, eso. El candidato de Macri, es mi ley. Sácame a mí, sácame. Tu pime es uno de los más grandes conductores de televisión que ha tenido la Argentina. Perdón. Es mejor candidata a Bullrich. Mucho mejor candidata a Bullrich. Muy bien, es tu opinión y la respetamos. Pero queríamos hablar de Macri. Vamos a joder con este tema tres días y el sábado Macri va a hacer un reportaje. Está teniendo a decir que la candidata es Bullrich. Tu pime genera trabajo y merece un plan que mejore sus costos. Provincia ART asume el compromiso de cuidar a las personas trabajadoras y apoyar el desarrollo productivo del país. Consulta con tu puro doctor o productora de seguros o ingresa a provinciart.com.ar barra pimes. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Palermo Design, los muebles de diseño y proyectos integrales, todos los que tenemos acá. Todo esto, que cuentan con atención personalizada y profesionales que le dan un estilo diferente a tu casa. ¿Qué le parecen estos sillones? Divinos. Son buenos, ¿no? Muy buenos. Divinos. Bueno, para Marina Calabro que le van a mandar. Visítalos en la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador, nunca se le dice que no es un sillón. En la Avenida Libertador, 5954, acá cerca. Cuentan con estacionamiento propio, seguilos en arroba palermo design. Ok, gracias palermo design. Ya viene el informe de mi ley, D'Alessandro quiere hablar del tema, quiere dejar unas cosas en claro que ya quedaron claras, pero no importa. Magui Vigil está con Juan, con Valeria, fue víctima del cuento del tío. Un poco nos conmovió a todos, porque además contó, yo dejé la plata acá. En un país donde no le mostrás la plata a nadie, ni a tu propio familiar. Le negás a tu familia. ¿Tu madre sabe dónde guardas la plata vos? Sí. Más que yo. Sí. Tu vieja te esconde la guita. ¿Tu madre te esconde la plata? No, no, yo soy un desastre y pobre ella me ordena. O sea, vos no sabés dónde tu madre guarda tu plata. No, no, ella sabe y cuando yo me olvido es como me ayuda a memoria. Por eso, la madre le esconde la plata a Cintia Fernández de Cintia Fernández. Pará, igual la guardo en el banco, pero la mollera la guardo en el banco. Tiene mucha. En caja de seguridad. Obvio, estoy re dulce. La que pasa de Cintia Fernández tiene plata. La que le pasa de Cintia Fernández. Sí, es lo que nos pasó a todos acá. Que intentan mirar para adelante y no pasa nada. Ese día él se le subió la presión, por supuesto, pero él dice, no, no pasa nada, yo no le doy importancia. Y intenta tirar para adelante. Pero lo cierto es que, para que tomen conciencia también, él está atravesando un momento personal difícil porque falleció tu mujer, Juan, hace poquitos meses, ¿no? Ay, mi amor. ¿Y cómo venís llevando todo esto? No, yo vengo tranquilo, venía. Venía tranquilo y... Porque con ella estábamos separados. Venía ella enfrente y yo acá. Y estábamos bien todo. Bueno, 30 años de casados, chicos. Y saben que les quiero mostrar. Y por qué les digo, son de esos abuelos que miran para adelante. Juan hoy tiene la heladera vacía. Una heladera que ni siquiera les funciona para que tomen dimensión. Les quiero mostrar, con tu permiso, y el de Vale también. Lo que vas a mostrar, quiero aclarar, fue... ¿A dónde vinieron a robar? No, esto que estamos mostrando es emblemático. Mostra la heladera. Porque no solo las heladeras en muchos lugares de la Argentina están vacías, sino que están desconectadas. Por el tema de la luz. Para no gastar luz, sí. Para no gastar luz y porque no hay qué poner. Yo sé que esto que estoy contando a mucha gente que está mirando le puede parecer increíble. Pero esto es Argentina hoy. En este caso no. En este caso la heladera está... ¿Qué tiene? Agua. Yachette, que es más barata. Leche, mucha agua. Escucha esto, Fabi, lo que vos estás diciendo. Esta heladera que vos ves, que por eso te da más bronca y más dolor y más impotencia. Que tomen, que no haya límites. Que tomen como víctimas abuelos como Juan. Juan, mirá, Juan no tiene nada para comer. Y te cuento un detalle más. Esta heladera no anda. No anda, chicos. ¿Cómo? ¿No anda? Tengo mi mano acá. No enfría. Mirá, les voy a mostrar. No enfría. Lo que yo decía. Lo que debería ser hielo. No anda. Lo que debería ser hielo. Magui, no podemos conseguir ayudar. Alguien que le dé una mano. No, pero no podemos conseguir. Antes nos ha pasado y hemos recabado cifras. La verdad que cuando estábamos en la gestión anterior, en el mismo horario, hemos conseguido cifras muy importantes. No podemos ahora preguntarle vos en privado y pasarle a la producción para dejar un alias. A, genial, para que la gente pueda ayudar y aunque sea ese abuelo pueda recuperar esa alias Valeria.r.c. ¿Cuánto le robaron, Magui? 25. 25 mil pesos. 25 mil pesos. ¿Cuánto te robaron, Juan? ¿Cuánto te robaron? Había 4 mil. En la mesa. Y yo había sacado 500, se llevaron 3 mil 500. No, no, pero debajo del... En total 25 mil, todo. Debajo de la cama tenía 20 mil pesos más. Que no es mucho para cualquier persona. Entonces Gaby, otra de las cosas. ¿Para él sí? Sí, se confunde con el tema de la plata. Entonces mi hermano fue el que nos avisó que él tenía tanta plata guardada en su cajita. Porque ahí hay una billetera que él tenía. Claro, toda una platita, Juan, que iban a festejar tu cumpleaños, que es el próximo martes, iban a hacer una comidita, ¿no? Lo va a ser, lo va a ser. Pensaban a hacer. Valeria Rosana Caravallo es Magui. Cuando pones el alias, ¿así es la cuenta? Ahí, ¿así es la cuenta Valeria? Valeria Rosana Caravallo. Sale, Benny, por favor, si podés. Bien. Así que bueno, sí, fueron segundos en el horario que los chicos salen de la... que van al colegio. Nosotros a él lo tratamos de ayudar todos los días. Así que bueno, estamos siempre pendientes de él. Hace poquito mi mamá falleció, así que siempre andamos con él porque nos quedó él ahora. Entonces ellos se llevaban bien porque a pesar de todo el último tiempo, ellos estuvieron juntos, siempre estuvieron. Más de 30 años de casado. Así que es un montón. A ver, queremos... Es Valeria Rosana Caravallo. Claro, ponés Valeria en mayúscula. En mayúscula R, punto C. Y cuando sale la cuenta es Valeria Rosana Caravallo. Listo, ahí está. Caravallo es mi... Vale, ¿cuánta plata tenías en la cuenta? Yo tenía 3.000 pesos. Y bueno, y ahora... A ver, actualizadme. ¿Cuánto tenés? Y ahora tengo 109.590 pesos. Bueno, esto habla de la gente. Esto habla de los televidentes y creo que la TOTA también. Juan, contente, tengo una buena noticia. Juan se va. Es que sea por poquito que sea. Bueno, vamos a dar una mano a todos. ¿Vos podés hacer la comida de cumpleaños? La gente está ayudando, está colaborando, vas a poder festejar tu cumpleaños. ¿Estás contento? Sí. Sí, mi amor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y mirá, chicos, acá estamos mostrando cómo la gente también... Arreglar la heladera quizá también pueda, ¿no? Arreglar la heladera que tiene... 211.000. A ver, Valeria, punto... Vamos a hacer esto. Vamos actualizando acá. Antes de terminar el programa vamos a... Magui, quédate ahí. Antes de terminar el programa vamos a volver con vos. Porque le pedimos a la gente, no lo vamos a hacer habitualmente. Pero la verdad que tiene razón Cintia, este caso lo vale. A ver si podemos dar... Y aparte de la plata, a ver si alguien nos está viendo y le podemos dar una manito para que me parece que a esa heladera le faltará un arreglo. Isa, por ahí le falta gas, ¿viste? Es igual que las heladeras son iguales que los aires, con gas y arreglas. Sí, sí, totalmente. Esto es Villa Luzuriaga, la matanza, ¿no? ¿Eh? Esto es en Villa Luzuriaga. Esto es Villa Luzuriaga. Yo la historia de... La historia de heladeras apagadas ya me pasó, nos pasó en un momento. Sí, también. Ahí descubrimos la historia de las heladeras apagadas. Ajá. En una villa en Berazategui, ¿se acuerdan? Pero que, Fabi... No la conocíamos esa historia. Se te rompe una heladera, aún lavarropas, hoy por hoy, es fortuna. No, pero vos hablás de que fuiste al súper y gastaste mucha guita y esto y otro. Tenía 300.000 más. Impresionante la gente. Perdón que hice 5.000 de iniciativa, pero... Pero la imagen... 5.000 de iniciativa. Sí, bien. La imagen de la heladera apagada o de la heladera prendida, pero que no enfría y que está vacía, habla por sí sola. Pero igual también, Fabián, en San Martín... Fabi, 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 atención, atención. ¡Epa! ¡Guau! ¡Esto la rendí! ¡Bravo! O sea, miren esto, miren esto. Acaban de decir, podemos comprar una heladera nueva. Mirá, 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 mirá. Cada segundo que actualizo va sumando dinero. 515. ¡Qué alegría! 547.000 pesos. ¡Bravos! ¡555.000 pesos! ¡567.000! Y así sube. Juan, te estás emocionado. Más se sabe de los argentinos, chicos, más se sabe de los políticos. Está bien, gracias. Mi vida. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. La gente te está ayudando también, vas a poder arreglar la heladera, vas a poder... Miren, chicos, 600.000. 628.000 pesos y así se va actualmente. Bueno, Maggie, bancame que ahí vuelvo. Bancame que ahí vuelvo, ¿eh? Ahí vuelvo. Vamos a volver con esto. Nos cambió el programa completamente. Sí. Bueno, la televisión también para algo tiene que servir, ¿no? Claro. Hacemos a veces tanto daño... Siempre fue un cuente. Y tanto bien. Siempre ha sido un cuente. Y tanto bien. Con esta imagen... Sácame. Con esta imagen de Maggie con Juan y esto que la gente, ustedes, están haciendo... Dando vuelta a la historia con un final feliz. Sin grietas. Y sin grietas, ¿eh? Dale. Impresionante, impresionante. Gracias. Ya volvemos. Y aquí seguimos 10 de la mañana y 29, 29 minutos. Todavía no se sabe nada del LOL. 10, 10 de la mañana. ¿Qué dije? Me quiero quedar. Un psicólogo diría que me quiero quedar. Si adelantás, atrasás la hora, es porque estás a gusto en el lugar y te querés quedar. Ah, no, te querés ir. Si adelantás el día es porque te querés ir. Claro. Hagamos psicología barata y zapatos de goma. En vivo. Si querés vender, por ejemplo, tus joyas, algo que de Alessandro... No, Alessandro no necesita venderlas, pero ponele. Alessandro quiere vender sus joyas. De oro. No es de oro, ¿eh? Estar joyas paga hasta 36.000 pesos el gramo. Pero como antigüedad, te puede tipicar el valor. Compra monedas, lingotes, brillantes, relojes, Rolex. Vos que tenés cosas de valor de cuando ibas con Macri al jardín de infante, podés ir. Y de primeras marcas también. Estar joyas están a Avenida Alvear 1551 Recoleta. Pueden cotizar al instante por WhatsApp al 11 68 68 67 67. Repito, 11 68 68 67 67. Joyería Stark, mirá. Para vender sus alhajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Pagamos hasta 36.000 pesos el gramo de oro. Coticia el instante vía WhatsApp al 11 68 68 67 67 Avenida Alvear 1551 Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio. Ya, la idea es que van a comer todos los días, Luzmila. Yo no he tocado nada. Muy quieto. Ah, gracias a Muy quieto por la comida saludable. Instagram Muy quieto ARG. Bueno, estaba rico y era. Ahí está. Yo no, no me hables, no la probé porque no sabía que era la Muy quieto. Mentira. Te acabo de pinto. Ponte queso. Mentira. Tengamos bizcochitos tipo de grasa. Al de queso, rilísimo. Claro, yo pensé que eran harinas. No saludable, pero no saludable, pero no es un plástico. Entonces no lo probé. Maggie está con el móvil. Maggie, adelante. ¿Cómo vamos? Seguimos con Juan que ahora en este momento se sentó porque pobre, recordemos que tiene algunos problemas también en sus piernas y demás. Nos fuimos al corte, chicos, con 700 mil pesos. Sí. Próximamente la gente ayudando, colaborando. Juan víctima de unas mujeres que no tienen límite porque les mostré lo que es la casa de Juan. ¿Qué le podés rogar? 25 mil pesos, sus ahorros. Ahora estamos en 922 mil pesos. Impresionante, chicos. Valeria. Entiende porque le van explicando que ahora se va a poder arreglar la heladera. Sí, no pongan en C punto, me pasó a mí. Chicos. Es Valeria punto R y C. Maggie, R punto C. Atención Tota, que tiene una buena noticia para la familia. Sí, nos llamó una amiga del programa de la casa que me dijo que no diga el nombre, pero bueno, que ella le va a comprar la heladera para que ellos puedan quedarse con ese dinero y ella le regala la heladera. Así que yo le mando un beso. Bueno, a tu amiga después la vamos a mencionar. Ahora después ella no quiere, pero la vamos a mencionar después. Te están regalando la heladera. Una amiga de la casa te regaló la heladera. Así que vas a poder tener toda tu comida ahí. ¿Estás contento? ¿Querés decir algo, Juan? Son muchas cosas. Gracias, gracias. Chicos, mi amor. Chicos, mirá, se emociona. Se emociona. Y miren esto, miren esto. Acompáñame si podés con la cámara para mostrarle. Ahí está. Miren, miren, Fabi, para que vean a quién le robaron. Un hombre que hasta hace poquito, cuando su cuerpo podía, ayudaba en un comedor. Porque acá las chicas, las hijas de Juan con Juan tenían un comedor donde le daban de comer a muchos chicos y él hacía las tortas fritas. ¿Sabés qué te pido, Magui? Este es el placar de Juan, chicos. Sí, que volvamos a la heladera. Porque hubo en el día de ayer, y nosotros también lo teníamos previsto, pero por la cantidad de temas que hubo, nos quedó afuera. La nota de precios, de que no hay precios, que por internet no podés comprar, que vas al súper, está todo. Que vas y un paquete de fideos y ya te lo están remarcando en la cara. Dos cuadras de cola ayer. Dos cuadras de cola, porque la gente está yendo para que, a ver si entre hoy y mañana. O sea, las cuadras de cola normalmente son en las estaciones de servicio, no en los supers, lo que están contando Cintia. También hubo en las estaciones de servicio. También hubo en las estaciones de servicio, por supuesto. Digo, hacerme un plano de la heladera, le pido al camarógrafo. Porque, ¿saben dónde terminan todas las noticias de la inflación, del dólar, de la inestabilidad económico-política, del acuerdo con el fondo, de que la guita no alcanza, de la corrupción, del desastre de los gobiernos, de la historia de que no hay precios para comprar pan, leche, lo que se te cante, arroz, fideos. ¿Saben? Ayer, por ejemplo, había una cadena de supermercados donde no tenía arroz. Mirá la cena. ¿Saben dónde terminan todas esas notas acá? En las alacenas y la heladera vacía. Este es el punto final de la cadena. Este es el punto final de la cadena. Y, Fabián, el fracaso del Estado presente fueron individualmente la idea de Cintia la que le dio al abuelo robado, por lo menos la posibilidad de tener una heladera nueva o comida que le habían... ¿O quiere decir que el Estado iría para otro lado? Hizo mileísmo. No, lo que digo es, es el individuo el que termina salvando. No es el Estado como una espera. Y otra cosa, estos ancianos en San Martín viven encerrados hace 20 años, no pueden salir. Tienen un pesito, el que tiene un pesito no puede ir a un cine, no puede salir a la noche. También hay eso, es el Estado ausente. Y nosotros, con la idea de Cintia, ayudando a un abuelo para cambiarle la vida. Y sin política, nadie le preguntó a ti, botó, botó. No, no importa. Acá no importa. ¿Vos pensás que la mayoría donó miles y miles de pesos? No. Hay gente que debe haber puesto 100 pesos, pero suma, ¿entendés? Es eso, es por ahí. Bueno, este es el punto final de toda la historia, de toda la cadena, de todo lo que dicen. Y a mí me afecta el dólar, y a mí me afecta la inflación, y a mí me afecta que tal o cual viaje o hable con el Fondo Monetario, y a mí me afecta... Todo, todo termina en tu heladera. Ahí está, mirá. Maggie, ¿qué es lo que más le gusta para el cumpleaños? Vamos a ver que va a tener. Viste que dijeron que los 25 mil pesos eran para el cumpleaños. Les digo, ¿qué es lo que, por ejemplo, tiene, no sé, le encanta, algo que le guste comer, torta de chocolate, lo que sea, digo, que ahora va a poder tener, va a tener un cumpleaños hermoso el martes. Sí, se puso muy con dedo. Ahora, le vamos a ir a preguntar eso. 975 mil 984 pesos. Bueno, a ver, falta... ¿Quién pone 25 mil pesos para el campano? ¿Quién pone? Yo quiero pasar el CV de Federico, a ver si... No, 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 no. No, no, no. A ver si me pasa la cuenta de una... Que tiene tres nenas. Pasar tuyo directo, Madre. Disculpad. El mío, que fue tener razón. El único que encontré en la cocina. Sí. Fabi, lo único que encontré en la cocina en este rato que estuve fue este paquete de galletitas. Vamos a hacer chistes. Imagínate. No, esto es el... Vamos a avisarle a Juan que... Todo lo que hables, todas las miles de notas que todos hacemos de cuánto cuesta algo de los... Fabi, 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 Fabi. Llegó al millón. Fabi, Fabi. Llegamos al millón. Miren esto, poneme todo, poneme todo, miren esto, chicos. ¡Pasamos el millón de pesos! ¡Ahhh! 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 Esto es la gente. Las ladronas se están haciendo el araquiri. Sí, Fabi, perdón. Están a cobrar los planes. Perdón que corte con tanta dulzura, pero no prestemos... ¿Estás contento? ¿Cómo te sentís, Juan? Ahora hay que entrar un llamado. No, 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 no dejemos de prestarle atención... Ojo de... ¡Baghi! ¡Baghi entra la llamada! Sí, debe ser por el número de otra producción, ¿eh? Son las que siguen robando. Llegamos ahí por este robo y hay por lo menos tres ataques filmados de la misma gente. A ver la gente de la comisaría de la zona. Esto es Villa Luz Uriaga, Departamental Matanza, Superintendencia AMBA Oeste. Digo, hay que buscar a esas dos personas. Sí, están sueltas, ¿no? Están sueltas. Tenemos el clico blanco, tenemos el auto, tenemos la patente, la verdad es que la policía... Ahí está la imagen. Nada, agradecer. El lunes, la verdad, la pasamos mal con él por todo esto que estábamos pasando. Así que bronca, teníamos mucha bronca. ¿Y ahora? Porque lo único que él tenía, además, llamaba a las nenas para darle 200 pesos, que sabemos que ahora 200 pesos no es nada. Y yo creo que en ese momento fue cuando estás lacra. Grabaron ese momento y bueno, le sacaron, entraron y le sacaron lo poco que él tenía. Nosotros siempre lo ayudamos, somos gente laburante y vienen a robar a un barrio porque acá no sobra, es más falta más de lo que uno no quisiera que falte, pero bueno, y así estamos todos los días. Esto es lo que se vive en Matanza, la seguridad, la verdad que... No, y mismo ustedes, ¿no?, que colaboraron siempre, intentaron ayudar a los demás, tenían un comedor, Juan era el encargado de hacer... Juan, vos hacías las tortas fritas, ¿no? Sí. Torta fritas, torta asada. Qué rico. Para ayudar a los chicos. Torta asada es riquísimo. Me preocupa, Magui, un poquito. ¿Cómo era ayudar a los chicos? Claro, darle la merienda. Lo que se podía dar, se daba. Sí, se daba. Lo hacíamos en familia. Lo hacíamos en familia. En el 2000, 2001, cuando estábamos mal, que estaba mal el país, hacíamos la merienda para los chicos y él hacía las tortas fritas. No era con un fin político ni nada, éramos familia. Ayudar. Claro. Y que ayudábamos porque sabíamos la necesidad. Entonces, entre todas, cocinábamos, además, cocinábamos a leña en ese momento. A leña. Cierren bien las puertas. Me preocupa la seguridad de ellos. No, la plata no está ahí, así que caen ahora. Es la Argentina. Es digital, pero bueno. Es Argentina. Sí, la familia dijo que va a venir a estar acá con él para... Porque tienen miedo también que vuelvan. Si vinieron por 25 mil pesos... Claro, porque ellos mismos le dijeron que volvieron... Que volvían hoy. Que volvieron hoy. A preparar el agua caliente, como las ocasiones inglesas. A ver, la policía... Podemos dar la... La policía sabe la dirección, Pampa, ¿no? Sí. Para darle una mano. Digo, hola, la policía, hola, la policía, hola. Digo, ¿no? Y bueno, y llamar. Volvimos a llamar. Dijimos que íbamos a llamar de nuevo y que la comisaría de Los Pinos, la cuarta, la ex-22, esté con los móviles atentos, porque siempre pasa una cosa u otra que nunca hay móvil para nada. Bueno, chicos, la verdad que vinimos con una noticia triste y nos vamos felices. Nos vamos con una sonrisa. Felices. Nos vamos con una sonrisa. A ver, el último número. Juan, dame una sonrisa. Juan, dame una sonrisa. Ahí está. Chicos, nos vamos con más de un millón cien mil pesos. Bueno, la gran idea de Cintia que ha sido. La gran idea de Cintia. La tele también sirve para estas cosas. Gracias por todo. Nos reencontramos mañana con la saga de... Mañana tenemos una nueva saga de quién quiere votar a quién. La pregunta de mañana es... ¿Quién es el candidato de Cristina? ¿Quién quiere, Cristina, que gane? ¿Y si coincide con Macri? Muy bien, Tota. Si todos juegan para mi ley. Gracias por todo. Sigan en el 3. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.